hola chicos fifa un buen fifa aquí bueno yo admito ya había empezado había empezado hace poco y estaba en un equipo y me llamaron a este equipo que el atlético me dijeron que le venía igual me llamaron para también el chelsea y bueno yo prefería el atlético voy a simular este partido que lo ganemos 2 a 1 como lo hemos ganado vamos terceros con 15 puntos 7 partidos jugados para que se puede mostrar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 8 9 9 11 11 11 12 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 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 turning B, B, D, B, C... Bueno... Golazo, 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 golazo... Ah, bueno, que no importa que vayan con sus putísimas... Ahí se está subiendo un idol Fortnite... Super... No, no practiqué, bueno... Primero, como todos saben, Félix... ¡Difícil, amigo! ¡Todos van a ser difícil! ¿No creen que yo soy buen entrenador? Cuando yo soy buen entrenador y ya está... Siempre va a tener que ser difícil... ¡Uff! El calzadorcito... ¡Difícil! El coto... ¡Difícil! Ébuna... ¡Debe, ah war! ¡OH! ¡Debe, ah! ¡Pss... ¡Plпа! ¿Sabés? ¡No voy a estar trabajando! ¿Sabés cómo puedes PG Congar ha habido el sentido de que viene? Irlanda no, no me interesa Irlanda no me gusta Argentina, papá El Valencia no me quedó Dale, muchachos ¿Qué nos pasa? El Valencia Le mar, le mar, le mar No, le mar Cuento con vos para los momentos clave, qué malo puedo decir Mucho importante, tampoco que seas paciente Viste, tampoco que seas en silenciancia No, tres puntos, con dos partidos jugados Uh, este partido va a ser clavícula Así que vamos a jugar No voy a jugar porque no va a ser clavícula Cuatro Aficionado, soy una aficionado Ah, ahí lo puso en semipro, separatudo Semipro Un golazo Un golazo No, tú Rob happy Donde Mío, dale Sin Partido que promete verdaderamente un gran nivel Seguro los mantendrá entretenidos a todos Es habla Fernando Palomo Junto al Matador Mira, 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 mira Valnya Parece que como Con esos interesantes de la fase de grupos de la Champions Venga la... los palitos lonitos Con ojos ojo a la hora Todo bien Un masero albide Este es el único que yo hago Toda la jugada y al final termina con una alegría. Han regalado la posesión. Ahí se viene, la va a tener. La tiene y se hace famoso. Mira, 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 golazo. Golazo, se impugna. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gosta! Así es que aquí obtienen otro. ¡Qué duro gol! Dos tantos consecutivos. ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! ¡Y conecto la pizarra 2 a 0! Sí, 102 a 0, le vamos a ver. No sé qué escuchan los putos, se escuchan. 102 a 0, sí, 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 102 a 0, le vamos a ver. ¡Limpe, limpito para robar el balón! Yo le quedo, si, 2 a 0. ¡Ojo con este pase y ahora! ¡Se viene, se viene, levanta de mí, está! ¡Mira! ¡La visla! ¡Mira, tan mucho es lo que subí! ¡No me vamos a ver que no se hace ni probí, viste! ¡No me vamos a ver, ya fue, viste! ¡Se más clave con la tabla! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Cuánto juego fue? ¡Pero, pero, pero! ¡Sí, si tenían una pequeña oportunidad, se le acaba de ir ahora! ¡Mmm! 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 ¡Pasa por el medio! ¡Pasó por el medio! Bueno, era obvio. Ya está, ese era mucho. Diego Costa, perdió el balón de la Leti. ¿Qué hace, amigo? ¡Pucho fío! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Te paso por muerto! ¡Por muerto! ¡Ese es penal, eh! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Qué falta! ¡Para sacarle el balón al rival! ¡Regalado el balón! ¡Ojo, que la tiene costa! ¡Sí, esa era buena! ¡Mirá, mirá! ¡Socasela! ¡Pucho frío! ¡Esta puede ser buena! ¡A ver en qué termina esto! el piso tirándola para la mierda perfecto amigo hermoso la intención pero les cortan el balón jorge resurrección coque ya estábamos 30 minutos ya se está acabando 5 a 0 tengo otra carrera ya tenía un equipazo después la quiero llegar a tener en este no amigo la cobra es muy tarde cobrala antes la va a cobrar mira sin problema mira 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 y amigas un jugador en este momento en la que han inventado no como bien lo cobran pero a él y y y y Esa vida se lo quiero ver Se lo quiero ver Otra vez Se lo quiero ver Mira, mira Por fuera No, 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 no Y con el tiempo que falta en el partido Esto me parece que va a ser una goleada monumental Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Interceptando el pase Han llegado muy bien a quedarse con la pelota A ver si el entretiempo logra Nada, dale, habla puto Un cambio Un cambio Se viene el complemento del partido Y ahora tenemos esperanza Que entren dos equipos a la cancha Porque en el primer tiempo Solo un equipo participó del partido Pero creo que está Vamos, Diego No lo voy a cambiar Saúl, que no me está gustando Como está jugando Y lo voy a poner a Félix Estuve entrenando bastante Poniendo huevas El público ya ha dictado sentencia Mario Este es uno de sus favoritos Y una sentencia positiva Porque hay varias sentencias Esta, realmente la que nos gusta a todos ¿Qué? Ángel Correa Diego Costa Entrarse le hizo más fácil que la tabla del uno Entrarse le hizo más fácil que la tabla del uno Entrarse le hizo más fácil que la tabla del uno Amigo No creo que ya lo sabía Pero este gol Lo que confirma es que En la cancha uno Nada más hizo jugar El otro no existe No creo que no 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 Me tenía que meter un gol Faltaba Qué poco Ahí está el festejo del técnico surtefecto La presión alta Cómo no Estos señores no es casualidad Este equipo lo entrenó durante la semana Y hoy Vemos ese fruto Qué lindo gol Este partido Va a tener todavía más goles 5 a 1 Se acaban de poner Mirada la Correa esa A ver cómo le llevo el todo Diego Costa Correa Correa Ahí se va a la espalda de la defensa Va a llegar el arco Ahí se va a la espalda de la defensa Mario A ver si nos contés un chico Sobre el siguiente partido El segundo partido del Atleti Juega contra el Atleti Club El siguiente partido de la Liga Santander Qué querés que te diga Fernando Estos dos equipos juegan muy bien Y no me arriesgo A decirte quién puede llegar a ganar Corta bien esa pelota Corta bien esa pelota Bum Garlinga Bum Garlinga Ciencias de la Liga Santander Ciencias de la Liga Santander Ciencias de la Liga Santander